¿Qué tal a todos? Un gusto saludarles nuevamente aquí compartiéndoles un nuevo proyecto, un nuevo tutorial, espero que les guste, les sea de utilidad. Es una bufanda para niña muy bonita con pompones, ok, pompones, es una bufanda abierta con puntos básicos, vamos a trabajar el punto elástico y el detalle son los pompones. Miren los materiales que utilicé para tejer esta bufanda son 127 gramos que viene siendo toda la pieza, ok, 127 gramos de lana acrílica número 4.5, estoy tejiendo este color rosa metálico muy bonito, también utilicé un gancho 8 milímetros de plástico y unas tijeras para cortar al final. La bufanda mide 17 centímetros de ancho y de largo tiene 150 centímetros, ok, es para una niña, miren, de ancho tiene 17 centímetros y de largo 150 centímetros, es un poco larguita, es para una niña de 6 años. Si ustedes quieren esta bufanda para adultos seguramente necesitarán aumentar más cadenas base, ok, a la cantidad que yo les voy a dar y también necesitarán obviamente más material, ok, la pueden hacer, la pueden tejer al tamaño que deseen. Bueno, vamos a iniciar entonces el paso a paso de este proyecto. Siempre saquen la lana del centro de la pieza para que sea más fácil tejerla, ok. También la cantidad de lana que quieran usar para los pompones depende que tan grandes los quieran. Yo hice dos pompones de entre 30 a 40 gramos de lana aproximadamente, como vieron yo los hice en un tono diferente para resaltar tanto el color de los pompones como el color de la bufanda. Bueno, vamos a continuar haciendo una cadena base para hacer el ancho de la bufanda, yo voy a hacer 21 cadenas. Dependiendo que tan ancha la quieran pueden hacer más cadenas si lo quieren para un adulto o también si están utilizando un gancho más delgado pueden hacer el ancho que ustedes quieran para su bufanda. Aquí ya tengo mi cadena base, hice 21 cadenas, siempre vamos a saltar la última cadena y vamos a tejer la primera vuelta en el lado revés, ok. En las hebras que se notan en el centro de la cadena base, saltamos esa última cadena, metemos el gancho en la siguiente cadena, en esa hebra que se nota ahí atrás, enganchamos el hilo o la lana, la pasamos de este lado, enganchamos nuevamente y la pasamos dentro de las dos hebras juntas. Así hacemos en cada punto, un punto bajo. Ok, así avanzamos hasta terminar esta primera fila de puntos. Van a quedar los puntos sobre la cadena base y así es como se debe de notar. Ahora siempre para terminar cada fila vamos a hacer el último punto de esta forma, pasamos el gancho bajo las dos hebras que se notan al final, bajo los dos hilitos que están al final, ahí es donde hacemos el último punto. Avanzamos ahora con una cadena, siempre en cada fila nos levantamos con una cadena, saltamos esa cadena y continuamos haciendo los puntos bajos en cada segunda hebra, en cada segundo hilito que se nota en forma de cadena sobre los puntos. Así avanzan hasta que tengan el tamaño, el largo que necesiten, que deseen de su bufanda, se la pueden ir probando conforme van avanzando para que vean qué tan larga la necesitan. Ok. Así siempre van a avanzar en cada fila de puntos. De esta forma. Aquí para finalizar siempre, pasan el gancho bajo las dos hebras, los dos hilitos que se notan al final. Ok. Y pues nada, así avanzan hasta que tengan el largo que deseen. Como pueden notar, yo ya tengo aquí el largo de mi bufanda. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a reducir los puntos para colocar los pompones. Una vez que tengan su última fila de puntos, una vez que alcancen el largo que deseen de su bufanda, vamos a reducir los puntos de esta forma. Avanzamos aquí tejiendo esa cadena para levantar la vuelta y metemos el gancho en la que parece ser la segunda cadena. Ok. Igual en la segunda hebra, enganchamos el hilo, lo pasamos, pero lo vamos a dejar sobre el gancho. Metemos el gancho en la siguiente hebra, enganchamos el hilo, lo pasamos y aquí hacemos la unión de los puntos y así avanzamos. Vamos a hacer esta misma repetición en la siguiente vuelta para cerrar un poquito más las puntas. Esto vamos a hacer también en el otro extremo de la bufanda, en la parte donde iniciamos. Ok. Siempre el último punto pasándolo bajo las dos hebras que están al final. Continuamos. Reduciendo puntos, hacemos aquí la cadena para levantarnos y hacemos esa misma repetición uniendo esos siguientes dos puntos de esta forma. Ok. Aquí ya vamos a poder colocar bien el pompón. Ya quedó aquí más reducida esta parte, miren. Aquí es donde vamos a pasar los hilitos del pompón entre los espacios que dejaron los puntos para poder amarrarlo, ok. Voy a rematar aquí con dos cadenas. Cortamos. Y apretamos esa punta del hilo, podemos esconderla aquí entre los puntos. Ahora, en este lado donde iniciamos, ok, en el otro extremo, igual vamos a hacer esa misma repetición. Vamos a meter el gancho aquí, en esa esquinita, enganchamos la lana, la pasamos de este lado y aquí vamos a amarrar. Continuamos aquí. Haciendo una cadena. Y avanzamos haciendo la misma repetición que hicimos en cada segundo hilito. Vamos a hacer los puntos unidos para reducir también esta parte, ok. Y así es como van a avanzar hasta que terminen esta parte. Debe de quedar igual como quedó en este extremo donde terminamos. Y pues nada, eso es todo. Espero les sea de utilidad de este video tutorial. Si les ha gustado no olviden regalarme un me gusta y compartir. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hay muchos proyectos más por compartir. Les dejo un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.